Bienvenidos sean todos nuevamente a este video tutorial en el cual hoy voy a desbloquear un teléfono Blue bloqueado con cuenta de Google. Bueno, nos vamos a ir rapidito para no hacer más preámbulos. Primeramente les recomiendo conseguir una memoria microSD, sea de 2 GB en adelante o cualquier tipo de capacidad. ¿Por qué? Porque en la descripción del video les voy a dejar unos archivos los cuales ustedes van a ocupar a desbloquear este teléfono. Ok, como podemos ver yo ya tengo incluida la tarjeta SD en el teléfono para hacerlo un poquito más rápido y no perder demasiado tiempo. Ya tengo los archivos también que voy a ocupar dentro de la tarjeta SD. Bueno, lo primero que voy a hacer es conectarlo al Wi-Fi. Voy a conectarlo al Wi-Fi para... Si no, no lo vamos a poder desbloquear. Bueno, voy a ir... es acá. Voy a conectarlo a Internet. Es necesario tener Internet para poder desbloquearlo. Bueno, nos vamos a ir atrás. Nos vamos a ir atrás. Bueno, hay otra manera de poder entrar pero es un poquito más larga y es agregando acá otra red. Le damos a agregar otra red. Escribimos unas 3 letritas. Bueno, unas 4 letritas. Mantenemos el dedito oprimido como que va a copiar. Le damos acá compartir. Y ahí tenemos otra manera de entrar pero no lo voy a hacer de esa manera porque es más complicadito. Nos vamos a ir a la parte más fácil. Ok, me voy a ir hasta el principio, hasta el principio. Tenemos 3 botones acá abajo. Regreso, Home y creo que las otras opciones. Ok, vamos a mantener oprimido el botón del centro. Lo vamos a mantener oprimido. Tengo batería baja en este teléfono ahorita. Ok, y entramos a Google. Lo voy a volver a repetir por si alguno de ustedes tiene dudas. Ok, voy acá. Es un teléfono blue. El modelo se lo dejo en la descripción. Voy a mantener oprimido aquí el centro. Inmediatamente ingresamos acá al navegador de Google. Ok, ahora... A ver, le voy a decir que no. Ahí le voy a decir que no. Ahora, bueno, podemos hacer muchas cosas. Digamos, podemos entrar a la configuración escribiendo configuración. Esa es la gran ventaja que tenemos en este teléfono. Le doy configuración. Y entramos a la configuración. Nos podemos dar cuenta que es un dispositivo 6.0. Pueden observar 6.0. Entonces, así como pudimos entrar a la configuración, vamos a entrar. Voy a volver a entrar a Google. Mantengo oprimido. Y le voy a dar administrador de archivos. Voy a escribir administrador... Explorador, perdón. Aquí es explorador. Tenemos que ser creativos. A ver... No sé, se me pegó. Se me pegó el mendigo teléfono. Bueno. Vamos a darle explorador. A ver qué pasó. Quiero borrar. Quiero borrar. Lo que pasa es que se me puso explorador de archivos. Fíjense bien. Explorador. Ahí lo tenemos. Ahí está. Vean. Explorador de archivos. Le damos ahí. Se me puso un poquito lento. Ok. Le vamos a dar permitir. Le voy a ir acá. Fíjense bien. Le voy a ir aquí. Le voy a dar aquí. Le voy a dar tarjeta SD. Ya la tengo introducida. Y voy a buscar los archivos que acabo de instalar. Como ya sé que es 6.0. Que voy a instalar primeramente. Para no perder más tiempo. Voy a instalar el. A ver. A ver. A ver. Con el APK. Este cuál es. Es que descargué dos. Ok. Este es el Android. Ok. Sería este que está acá. Los archivos se los dejo en la descripción. Vamos a instalar este de acá. Primero. Vamos a ir a configuración. Ya saben que desactivamos. Las fuentes desconocidas. Las activamos. Perdón. Activamos fuentes desconocidas. Ahora voy a regresar. Le voy a dar otra vez ahí mismo. Y ahora si me va a dar. Le voy a dar instalar. Después de esto nos vamos a ir al Quick Shortcut Maker. Que ya lo tengo también descargado. Acá. A ver. Vamos a buscarlo. Quick Shortcut Maker. Creo que tiene que estar. Quick Shortcut Maker. Aquí está. Aquí está. Vamos a darle ahí. Lo vamos a instalar. Y de aquí vamos directo al clavo. Sin tanto rodeo. Y sin tanto buscando por donde ir. Le vamos a dar abrir. Y nos vamos a ir siempre al administrador de cuentas de Google. Lo voy a retroceder un poquito más acá. Administrador cuentas de Google. Aquí está. Administrador cuentas de Google. Y vamos a buscar como siempre. Ingrese correo y contraseña. Le vamos a dar prueba. Ahí están los tres puntitos. Fíjense bien. Están los tres puntitos de la esquina. Le vamos a dar acá. Le vamos a dar acceso al navegador. Le vamos a dar aceptar. Vamos a dar aceptar. Tiene que tener lista una cuenta de correo electrónica. La cual esté vigente. O sea, esté activada. Y trabaja muy bien. No importa si es vieja, si es usada. O si la crean nueva. Pero lo importante es tener una cuenta de Gmail. Ok. Voy a escribirlo rápidamente. Es. Esta no importa que ustedes la vean. Vamos a ver. Morenita. Voy a tratar de escribir bien. Morenita. Nica. A 10.06.2019. A ver. 10.06.2019. Ok. Y no le voy a poner arroba porque entra automáticamente. Ahora me está pidiendo la contraseña. La pueden usar. No tengo ningún problema. Pero si se les bloquea el teléfono, no me hago responsable si se les bloquea en otro sentido. Junio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ahora sí me tiene que dar. Ahora sí me tiene que dar. Espero que no se lleve más de los ocho minutos en este tutorial. Está simple. Está sencillo el desbloqueo de este teléfono. No les recomiendo activar el modo de accesibilidad. Ni les recomiendo tratar de entrar por YouTube en el navegador porque ya hice la prueba y está bloqueado. Así que no les va a dar. Ahí ya lo tenemos ya listo. Solo lo voy a reiniciar. Y vamos a reiniciarlo. Reiniciar teléfono. La batería está baja. Espero que me dé la batería para que ustedes lo puedan ver funcionando. Quiero darle las gracias a todos los suscriptores. Gracias a toda la gente que está pendiente de mi directo. Estoy jugando Dead by Daylight. Un juego de terror. Sinceramente está increíble el juego. Estoy jugando Fortnite. Pero hasta el momento no he subido contenido de Fortnite. Quiero decirle a todas las personas que me siguen. Que si me quieren apoyar o donar algo. Ahí también en la parte de la descripción les voy a dejar una dirección. En la cual ustedes me pueden donar lo que ustedes quieran. Si me quieren agradecer de alguna manera. Pues ahí les dejo una dirección. Para que ustedes me puedan agradecer. Con lo que ustedes quieran o me puedan aportar lo que ustedes quieran. Además de eso cuando hago los directos tengo activado el... ¿Cómo se llama? El Super Chat. En el Super Chat pues tú me puedes donar también todo lo que tú quieras. Desde un dólar en adelante. Bueno. Vamos a darle siguiente. Ya inició el teléfono. Este teléfono es rapidito. Eso es lo que me encanta este teléfono. Porque la vez pasada desbloqueamos otro teléfono Blue. El cual era demasiado lento. Espero que la carga del teléfono me dé. Porque se está descargando. Lo que me interesa es que inicie y que ustedes lo vean que el teléfono está iniciando. Bueno pues ahí casi lo tenemos. Dice la aplicación de WSD Turbo. No importa. Vamos a darle a continuar. Está buscando las actualizaciones. Ahí se está tardando un poquito el teléfono. Pero ya está desbloqueado totalmente. Solo estoy esperando que me diga cuenta aceptada totalmente. Y tal. La cuenta agregada totalmente. Le damos siguiente. Entonces consejo. No intenten activar el modo de accesibilidad porque no les va a dar. No intenten entrar a YouTube porque en este modelo de teléfono está bloqueado. No pueden entrar a YouTube. Pueden entrar en la parte de la red. De agregar una red. Escriben tres, cuatro letras. Lo marcan. Y le dan en opciones. Ahí le dice compartir. Y es otra manera de poder entrar. Ahora otro consejo para los que están viendo este video. No importa la marca del teléfono. Simple y sencillamente yo les aconsejo que traten de combinar todos los tutoriales que yo les doy. No importa la marca del teléfono. O sea, de alguna u otra manera ustedes van a poder acceder al navegador. Para tratar de bloquear el dispositivo. En este Blue fue muy distinto accesar a él. Ustedes se fijaron. O sea, fue un poquito como más sencillo. Ahí en la descripción les dejo los archivos que van a utilizar. Y tienen que cerciorarse siempre qué versión de Android tiene el teléfono. Voy a cortar el video un ratito. Porque se está dilatando un poco. Solamente es porque se está dilatando un poco. Ok. Vamos a darle. Se agregó la cuenta. Dice. Vamos a darle en otro momento. Vamos a darle siguiente. No le iba a dar ahí. Voy a regresar. Porque voy a desmarcar esto. Lo voy a dar a omitir. Lo voy a dar a omitir. Omitir de todos modos. Vamos a darle next. Un momentito más. Y ya va a quedar desbloqueado totalmente. Si te gustó y te sirvió mi video. Pues te invito a suscribirte a mi canal. Y si me quieres ayudar y donar con algo. Dejo la dirección ahí. Para que me puedas donar lo que tú quieras. Y que me puedas ayudar en lo que tú quieras. Y cuando estoy haciendo los en vivo. Hay algo que se llama super chat. Y en ese super chat tú me puedes donar también lo que tú quieras. De un dólar para arriba. Ok. Ya lo tenemos listo. Ahí lo tienen. Está totalmente desbloqueado. Suscríbete a mi canal. Y les dejo un grato saludo desde Nicaragua.